La Organización Panamericana de la Salud La pandemia de COVID-19 generó un mayor riesgo de violencia en el hogar y la perturbación consecuente en la salud y los servicios de protección limitaron en gran medida el acceso a los servicios de prevención y respuesta a esta violencia, señaló Marilou Valdez, directora adjunta de la Organización Panamericana de la Salud. El informe de situación regional 2020, Prevenir y Responder a la Violencia contra las Niñas y Niños en las Américas, es el primero en su tipo en la zona. Los números son realmente preocupantes. La región de las Américas tiene la tasa de homicidios más alta de niños menores de 18 años del mundo, más de tres veces el promedio mundial. Los varones en particular están más afectados con tasas de homicidios que son prácticamente cuatro veces superiores a las tasas mundiales. Las tasas de homicidio entre las niñas en las Américas también son altas y prácticamente el doble de las cifras mundiales. El 58% de niños entre 12 y 17 años en América Latina han vivido alguna forma de violencia en el último año. Claudia Uribe, directora de la Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe, comentó que es preocupante el aumento de los embarazos infantiles, que son por definición, violaciones. Como caso en El Salvador, el Ministerio de Salud informó que los embarazos en niñas menores de 14 años aumentaron 79% durante los meses de confinamiento más estricto entre abril y julio pasado. Con las escuelas cerradas hay un mayor estrés en madres, padres y cuidadores. Hay un número creciente de niños siendo víctimas de violencia doméstica, negligencia y abuso, informó Elizabeth Ortiz. Y bueno, en más información sobre el tema de la COVID-19.